Ahí está, buscando ahora eso, le quedó al Pato, le pega, le quedó al Pato, le pega, enganchó esto con Ventancur, le pega, está, Ventancur, está, Ventancur, está, prolongó a Sarabia, gol, 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 le pegaron a Sarabia, le peñaron a Sarabia, vino el centro, se acomodó Ventancur, lo marcaron, barrió Ruiz Díaz, le quedó al Pato, el Pato la cambió a la derecha, prolongaron a Sarabia, que entró de siete, que enganchó y le pegó entre las piernas de Silva, y después no llegó Bogado, que se la llevó puesta, y la pelota se metió abajo contra el vertical izquierdo, para ir al fondo del arco, para encender la bengala, en el arco de la Amsterdam, para abrir la cuenta, con un Peñarol que no jugaba bien, pero que pone el grito sagrado en las gargantas carboneras a Sarabia, le pegó abajo, seco, abre la cuenta Peñarol, que enciende la bengala de la ilusión del campeonato, Sarabia, Peñarol uno, Plaza cero. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Se veía venir porque a pesar de que Plaza juega mejor que Peñarol, comete errores defensivos y Peñarol lo estaba ahí, merodeando, estaba cerca de marcar el gol, y en este caso no fue la excepción, errores defensivos, mala cobertura, aparece solo Sarabia, fueron apareciendo varios con posibilidad de rematar hasta que le quedó a Sarabia y marcó el gol. El juego dice una cosa, el resultado dice otra, y lo que importa siempre es el resultado. Una muy buena jugada colectiva por parte del equipo carbonero y todo el mundo pedía que le pegaran al arco, y apareció Arezzo con alguna posibilidad, Bentancur, el Pato Sánchez, todos seguían prolongando y Plaza quedaba esperando, y el hincha de Peñarol que quería inflar la garganta por primera vez en el partido, y tuvo que aparecer Sarabia en el segundo palo en el arco de la Amsterdam para definir, casi cerrando el primer tiempo a falta de 10 minutos para que cierre el mismo, Sarabia pone la diferencia en el partido. La 30 El pase de Ebre a Ceballo fue realmente muy bueno La corrida de Ceballo esperaba hasta el momento justo El centro quizás había quedado pasado Pero apareció muy bien Goyeni En el segundo palo más allá de la posición De Rusito Brian Oliveira El enganche fue perfecto Le hizo comer toda la jugada al hombre de Peñarol Creo que era Kevin Méndez el que estaba marcando en ese momento Levantó los brazos pero para mí estira la pierna Y lo termina tocando a Goyeni Y es por eso de que Ostojic con clara visión termina cobrando el penal Lo engancha claramente cuando le hace El enganche al jugador, el jugador de Peñarol Le engancha la pierna y le cobra el penal Si lo hace Ebre creo que va a patear El partido puede ser otro en el segundo tiempo Va a rematar el penal Ebre En este momento De la noche 44 Van todos los jugadores de Peñarol Arriba, la protesta Estaba muy bien ubicado Daniel Ostojic Venía acompañando a la jugada Marcó sin dudar el punto penal No tiene que dar ninguna explicación Cobró el penal y ya está Pierde autoridad el árbitro haciendo este tipo de cosas El Pato Sánchez parado en el arco Una falta de seriedad y de respeto Esto lo hacen acá en el fútbol nuestro Nada más Va a rematar el penal Ebre En el arco de la tribuna Colombe Le va a pegar el Moreno Ebre al tiro penal 45 Tiempo cumplido de este primer tiempo Bajo la silbatina cerrada del centenario Va a rematar el penal Ebre Está hablando con el VAR El árbitro central Vasco Sí, es lo que le están pidiendo los jugadores de Peñarol Por eso es que se meten al área Por eso es que el Vasco Aguirre Garay Está dentro de la media luna ¿Cuánto más jugamos muchachos? Dos minutos más vamos a jugar Después del tiro penal Le están pidiendo todos el VAR Esa es la realidad Menos Kevin Méndez que fue el que hizo la falta Bien, ahora dice penal Lo ratifica El árbitro central Para mí fue penal y claro En el enganche Cuando Golceni El UDI acá contra la banda zurda Le va a pegar Ebre al penal Va a rematar Ebre Ya tenemos tiempo cumplido Dos minutos más Repuso el árbitro central Va a rematar el nigeriano Le va a pegar Ebre Están trazando las líneas Le dice, ¿no? Están trazando las líneas Le dice el VAR Ahora sí le dice que remate Que espere Le dice a los hombres de Peñarol Que no se adelanten Le va a pegar el Moreno Está el tiempo cumplido del primer tiempo Arco de la tribuna Columbre le va a pegar Ebre Silbatina cerrada Va al nigeriano Gol 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 de plaza Gol de plaza Ebre Lo remató abajo Contra el vertical izquierdo Se volcó a la derecha El arjero Esperó que se jugara Y abrió el pie Y le pegó abajo Contra el vertical zurdo A los 45-40 Lo empata el nigeriano Ebre En un penal claro Remató abajo Uno a uno El partido El nigeriano Ebre Para la plaza Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Bien rematado Con jerarquía Con precisión Contra el palo izquierdo Abajo Para que no pudiera llegar De ninguna manera El arquero Que eligió otra opción Y yo creo que esto pone justicia Con lo que ha sido El trámite del partido Me parece que El trámite Es para empate Y el empate Ahora está en el resultado Y basta Tojic No tiene que aguantar Más nada Tojic Las pocas oportunidades Que había tenido El equipo pata blanca Realmente habían sido interesantes Decíamos en un momento Tenía menos el balón Pero había definido más Había estado más cerca Del arco rival De lo que había estado Peñarol Esto cuando iban 0 a 0 Peñarol después del gol Se había mandado arriba Y la verdad Una muy buena jugada colectiva Una salida rápida de plaza Le dio el tiro penal La definición de Ebre Y el empate Apenas cerrando Este primer tiempo 5 con 50 Le va a pegar Areso al córner Va a pelear Toda carrera Atención con esto Va a buscar Al arco de la colombia Es el centro Ebre que la saca Con golpe de cabeza Ebre la saca Con golpe de cabeza Sacando al árbol Hay otro lateral 6 Queda un minuto Hay lateral Que va a hacer Areso Va a jugar con golpe de mano Va a venir Sobre la ubicación De la izquierda Para Rossi Allá engancha Rossi marca la media Corre otra vez Mancilla Le tiró contra la arca Va a la joya de Chilena ¡Gol! ¡Aso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aso! Le pegaron la joya De Chilena Cuando se iba el partido Cuando la tribuna Se iba contra el arco De la colombia Cuando la apse Cuando la apse La dentaba En un centro De mancilla Y con un recurso Extraordinario En una media chilena Que se metió En el torrillo Que atravesó El arco De la colombia Y se metió Y se metió 5 mil pedazos Yo creo El gol El gol del campeonato Estaba la red Y en el final Del partido Apareció la joya Para Peñarol Otra vez El 23 Le da el triunfo Gana Peñarol 2 a 1 Peñarol 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 2 a 1 3 Frank 2 a 2 audi 0 알고